Zamba de luna y otoño La noche está muy linda en Colalau del Valle La luna y el otoño abrazan el parral Y pienso en tus ojos, ternura que evidencio A pesar de los años no los pude olvidar Y pienso en tus ojos, ternura que evidencio A pesar de los años no los pude olvidar En tu boca la copa de vino se amalgama El sabor de los cielos recorre tu interior Y se va lentamente cantando como un río Junto al sueño morado llega tu corazón Y se va lentamente cantando como un río Junto al sueño morado llega tu corazón La luz de las estrellas alumbran el camino Pensando este destino que me lleva a tu piel El bombo de mi pecho retumba en esta copla Ilusión que provoca en mi boca tu ser El bombo de mi pecho retumba en esta copla Ilusión que provoca en mi boca tu ser Ya nada será igual cuando regrese al valle Tu nombre en el paisaje siempre lo buscaré Tu pelo mi desvelo de caricias eternas Y tu risa la brisa de este amor que encontré Y tu risa la brisa de este amor que encontré Así sigue esta zamba cantando desde el alma Rosando tu cintura jamita del amor Tu pañuelo me dice que me acerque despacio Tus ojos dos uvitas de esta hermosa ilusión La luz de las estrellas alumbran el camino La luz de las estrellas alumbran el camino Pensando este destino que me lleva a tu piel El bombo de mi pecho retumba en esta copla Ilusión que provoca en mi boca tu ser El bombo de mi pecho retumba en esta copla Ilusión que provoca en mi boca tu ser El bombo de mi pecho retumba en esta copla Ilusión que provoca en mi boca tu ser Y cuáles son las más grandes